Renacer en el Espíritu, adelante Como la lluvia que cae, como el ave a su nido Y es que te necesito, te necesito Si no sé vivir, eres mi todo en el mundo Te necesito De día, de día Cuando camino tan solo Por este mundo de dolor Mi corazón va confiado Porque tengo un gran amor Que pienso en mí cada día Y me amas sin condición Para mí será imposible Si me faltara tu amor Y es que te necesito, te necesito Cada día más, te necesito Como la lluvia que cae, como el ave a su nido Y es que te necesito, te necesito Sin ti no sé vivir, te necesito Te necesito, eres mi todo en el mundo Te necesito Las aflicciones de ahora No me podrán separar El amor, el amor que por ti Y es que te necesito, Señor No se acabará jamás Y es que te llevo muy dentro Dentro de mi corazón Para mí será imposible Si me faltara tu amor Y es que te necesito, te necesito Cada día más, te necesito Como la lluvia que cae, como el ave a su nido Y es que te necesito, te necesito Sin ti no sé vivir, te necesito Eres mi todo en el mundo Te necesito No te confundas Somos Renacer Y seguimos Los aliás Los aliás Eye Música Y es que te necesito, te necesito, cada día más, te necesito, como la lluvia que cae, como el ave ha subido Y es que te necesito, te necesito, sin ti no se vivir, te necesito, eres mi todo el mundo, te necesito Música Música Oye Elvis, dime Salvatore, dime el video como es que seguimos Música 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 Música